Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mariano San Martín, soy el coordinador de la Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes del Instituto de Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La idea de este vídeo es contarles muy brevemente en qué consiste la carrera que me toca coordinar y que tiene tres años de duración. Como su nombre lo indica, los ejes temáticos centrales son precisamente la información clínica y la gestión de pacientes y estos ejes temáticos fueron elegidos para el desarrollo de esta carrera porque son necesidades que nosotros entendemos aún no han sido resueltas satisfactoriamente en el marco del funcionamiento de los sistemas de salud. En el caso de la información clínica y vinculada a los sistemas de información, lo que esperamos es que los alumnos logren desarrollar habilidades y capacidades para no solamente relevar, comprender o registrar información, sino más para producirla, las que tengan capacidad de intervenir en el desarrollo de sistemas de información, producir información y analizarla para la mejor toma de decisiones en los diferentes niveles del sistema de salud, ya sea a nivel macro, en el desarrollo, en la evaluación de políticas públicas de salud, como a nivel meso, participando en la gestión, administración de efectores de salud y también a nivel del servicio de salud dentro de los efectores o apoyando los procesos de investigación en salud. En el caso de la gestión de pacientes lo que intentamos es que la alumno también logre adquirir capacidades y habilidades tales que le permita participar en la organización y gestión de redes integrales de sistemas de salud. Lo que intentamos es que cuando un paciente perciba la necesidad o sienta la necesidad de atención, logre acceder al sistema de salud de la forma más adecuada, oportuna y satisfactoria posible, poniendo los sistemas de salud al servicio de las personas y de ese modo logrando un acceso justo, igualitario y equitativo. El equipo docente que conforma la carrera es un equipo multidisciplinario, lo cual nutre al alumno de una mirada muy abarcativa acerca del funcionamiento del sistema de salud, ya que el cuerpo docente está compuesto por médicos, abogados, licenciados en administración, comunicadores sociales, licenciados en informática. De esa manera nosotros entendemos que la formación es integral y adecuada para poder intervenir en estos dos espacios de las políticas públicas como son la gestión de pacientes y la información clínica. Muchas gracias por el tiempo dedicado a escuchar este vídeo, sigamos cuidándonos y esperemos que pronto podamos vernos personalmente. Gracias.